De Tabogo pa'l mundo Castilla City Bona Cripsos, Zeta Producciones Arjona Y el propio Ando a CD A este parcerito te enqueame Mami tú me pones pillaco Ella quiere cuatro Que yo voy regato Le gusta cuando la maltrato Solita en mi cuarto Sasa o gelato Tu gatillo es lo exacto Entre tú y yo Existe un pacto Me la llevé a lo alto Ando a CD Al cielo la atrevé Fumando THC Con la mirada la atrapé A mi cuarto la llevé En su mente me tatué Su cuerpo lo endiose En su nave yo viaqué A las nubes la amarré En una estrella la parché Al cielo la atrevé Tu mundo lo exploré Me volé dos o tres Que no se te olvide nada Guarda todo en el CD Tu energía real Full HD Le gustó como le canté Que se lo metieran Varias poses Nos ponemos feroces Parecemos dioses Tu champán yo rocé Varios rifles de varios calibres Guardados en el closet Papi tú no me conoces Fuerzo de su vagina me posee No les hablo mucho Pa' que nos cooperen Esto es sencillo No se terapeen 2050 no se mareen Un estilo brillo full Maserati Cuando me les suba Con las valenciagas Sin ser iluminati Has escuchado De la chapa En todos lados No te hagas Tu mierda comercial No pega Ni porque cantes baladas Mi swag el de calle Y no me lo quitan Ni a patadas Todas las diablas mías Las saqué de un cuento de hadas Salsa Salsa o gelato Tu sabes la pongo en cuatro No me quieran que no quiero Estarme enamorando Esto no es un show barato Solo nos vemos por rato Hacemos lo que nos gusta Todos saben lo que hablo Pero no es para tanto Yo solo digo del canto Y te quiero tener Encima de mi brincando Pa' que entiendan lo que digo Pa' que entiendan lo que hablo Es mejor hacer dinero Que estar mal acompañado Por eso no me enamoro Y con mi cor y yo lo enrolo Hacemos buena música Soy lo mejor de todo Voy por una baby Tomo la recogí Cobro Que me están esperando Para cantar con todos Todos los que me apoyaron Sin importar el cómo Pero como puedo Ahora van a poder todos Yo controlo mi tiempo A ti el tiempo te controla Y ella se quiere quedar Mejor que se quede sola Bona Music Music Gracias.